Vamos a ver Psicología del estudio Siempre va a haber algún tonto porque es que es un tonto que va a decir ¡Uh! ¡Qué difícil! Siempre hay algún tonto Ni puñetero caso o sea, no se le escucha Yo he aprendido a derivar, yo sé derivar y hago bien la derivada porque un shalao lo vea difícil no tiene por qué ser difícil para mí porque yo sé y punto hay que ir de chulo, de sobrado con estas cosas, a ver si no Deriva de la primera 2x por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda 3x cuadrado más 2 ¡Uh! ¿Ves tú lo difícil que era? Y muchas veces te predisponen a que te cueste y lo hacen mal no porque sea difícil ni porque no sepa hacerla sino porque te predisponen ¡Uh! las derivadas son muy difíciles ¡Uh! las matemáticas ¡Uh! ¡Qué difíciles son! Perdona Tu opinión es que son difíciles Personas tóxicas de toda la vida 2x por x cubo 2x cuarta más 2x por 2x 4x cuadrado eso es como el tonto que está jugando al furbo va a tirar una farta un pernete y dice ¡Va a fallar! ¡Va a fallar! ¡Tonto! No a esa gente no se le excusa x cuadrado por 3x cuadrado 3x cuarta x cuadrado por 2 2x cuadrado menos 1 por 3x cuadrado menos 3x cuadrado menos 1 por 2 menos 2 ¡Ve ya! Esto es lo suyo serio dejarlo bonito bonito del todo 2 más 3 5x cuarta 4 más 2 6 menos 3 más 3x cuadrado menos 2 Fíjate lo nervioso que yo me pongo ¡Qué difícil es! ¡Uh! 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 ¡Uh!